¿Quién habla? Condorrito Resulta que un par de modos se encuentran en un avión De la emoción incendian ¡Sí, Dios sabe! Este tiene unos cachos de estos rápidos impactos Hay que ponerle mucha atención No solamente como cuenta, sino como se paró siempre con la mano en la cadera Bueno, el que sigue, ¿quién habla? Les habla el negro Resulta que se casan los gamonales Se casan los animales También les tocaba a los vegetales Se casan un arbolito con una arbolita Se van de luna de miel Están regresando hecho leña Y eso se acaba de llegar, ¿eh? Y viene Choleis ¿Quién habla? Les habla Raspadura Una noche les llevan a unos dos ladrones presos El uno por robar una vaca y el otro por robar un reloj Así que a la madrugada siguiente El ladrón de la vaca le pregunta al reloj ¿Ves qué hora será? No sé, loquito, pero ya debe ser hora de ordeñar Ahora le ordeñar y me ve a mí Llegamos al hombre de Atila ¡Oh, Dios, me escucho! ¡Oh, Dios, me escucho! Resulta que un chiquito venía y le dice a un señor policía ¡Oiga, Chapa! ¡Qué razón! ¡Qué razón! Dice, no se dice Chapa, se dice señor policía Y por bandido no le doy la hora Se va a la otra esquina Señor policía Tenga la bondad de decirme la hora ¿Qué niño tan educado? ¿Quién le enseñó? El chapa de la otra esquina ¿Y a dónde se va a la otra esquina? Ah, ahí va ¿Usted ya está? Ah, pues ¿qué habla? Cariucho Cariucho En el retentorce una noche En medianoche el vigilante estaba durmiendo Llega el sargento y le dice ¿Qué pasa aquí durmiendo? No, perdón mi sargento Es que tuve mala noche ayer ¿Qué dice? Muy bien dice Va a... Vamos a servicio especial Salen afuera De noche Dice ¿Ves a luz roja que está allá? Sí Vuelta a luz roja que está allá Salen dos horas Tres horas más que regresa Regresa después de tres días de cholena ¿Qué fue? ¿Por qué regresa a estas horas? Es que la luz roja ha sido de un tanquero Que se está yendo a Guayaquil Un poquito de sal ya se falta Habla Chachay ¿Quién? Chachay Chachay Soy de Río Bamba Dice que se encuentran dos mentirosos ¿Qué haces hermano? Nada Aquí hermano ¿Qué te encuentras? Pero hermano ¿Sabes qué? Mi papá se compró una tienda Donde se dan unas papas Pero así hermano Ya va El otro día baja Llegando una papa Y se mata un niño No te creo hermano Eso no es nada Mi papá se compró una paila Vos te he elegido ¿Y para qué se compró? Para freír las papas de tu taita Síguio, sale Síguio, sale Síguio, sale Eso digo, sigue ¿No más? Último Último, primera vuelta ¿Quién habla? Incógnito Unos universitarios Se van al matrimonio De un compañero Y bebiendo Hasta las cinco de la mañana Estaban contentos Ahí en la casa Cuando dice Cholo Vamos a la casa Cuando Sale a la calle Y le coge el aire Pues y estaba Que se moría Ahí Dice Estoy con ganas De nausear Dice Ve Dice No seas tan bruto La gente pasa a misa No Aguántate un rato Cuando veo una puesta de calle Abierta Pues Ahí va Y arroja En ese rato Sale la dueña de casa Y dice Estos desgraciados Malcriados ¿Cómo vienen a ensuciar mi casa? Ya voy a dar parte al policía Oiga señora No le de parte Dele todo Terminamos la primera vuelta Vamos con la segunda Segunda vuelta En el mismo orden Que se presentaba en la primera vuelta ¿Quién habla? Habla patita Que resulta que la misa no Y Dios dijo Lázaro Párate y anda Y Lázaro andó El otro padre es que le dice Anduvo tonto Anduvo tonto Por un tiempo Y luego andó bien Si yo sabes Si yo sabes Afuera Más exigente No, es que Es que yo les había pedido Y es que tenemos que ¿Cómo? Sigue Osable Sigue 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 Es que en realidad La segunda vuelta Más exigente Son tres mil sucres El que sigue A nombre de Atira Venezuela 553 ¿Quién habla? Habla El moribundo En el lecho Dice Están aquí mis hijos Está José Sí papá aquí Está María Sí papá aquí Está Manuel Sí papá aquí Si están aquí Todos los cien Está en el almacén pues Sigue Sigue Cacho Antiguo Sigue O sale Caretorta Afuera Lativosamente El que sigue A nombre Siempre De atira ¿Quién habla? Les habla Virut Un muchacho Era el único Hijo en la casa Y una mañana Empieza Viene el para Mamá y el papá ¿Qué te pasa Pues digo Yo quiero comerme Un pericote Yo quiero comerme Un pericote Bueno está Y la mamá Le falta En un plato El pericote ¿Qué te pasa Y después Deje la rienda A la mamá Y a la papá Yo quiero que mamá Come el pericote Yo quiero que mamá Come el pericote La mamá Come el TAC Mordillo Yo quiero que mamá Come el pericote TAC También El mordillo La mamá La mamá Y el TAC Bueno Nosotros ya con ese pericote Ahora como vos Ahora yo no quiero Porque estaba boceado Sigue 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 Alondra de ti El siguiente Concursante Rápido Sin hablar Hablo Mundo moto Necesita que su marido Escriba por la calle A mí no me pega Nada 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 Paz se choca con un poste El poste cae encima Se dice Está muy flaco Muy flaco El que se da cuenta Ha sido flaco Sigue o sale Afuera 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 Se libró el flaco Mosquera Al hombre El chinchoso Gastando la plata Con los amigos No O sabes que Venga a su racha Y te pongo La ropa Afuera Ay mi hijita Pero si yo Le darás Metiendo Sigue Y se pone Echa una furia Conmigo Digo ¿No? Sigue o sale Sigue o sale Sigue o sale ¿Eh? El que sigue Segunda vuelta Rápido Por favor A nombre de Atila ¿Quién habla? Condorrito Resulta Que el diablo Es que se ve en espejo Es que dice Huye el cuco Bien Bien Este condorito Yo les decía Toméle que cuente Este de aquí Dos cachos ¡Hum! Suelta la piedra Y ahí El que sigue A nombre de Atila ¿Quién habla? Les habla El negro Resulta Que una vez Un mono De Guayaquil Viene a la universidad A ingresar En la universidad Para llegar A la secretaría Señorita Puede hacerme El pavos De ingresarme A la universidad ¿Cómo no señor? ¿En qué rama? ¿Cómo que en qué rama? Que me van a dar Pupi 13 Dos cachos Buenos negros A nombre de Atila A nombre de Atila ¿Qué rama? Les habla Raspadura La señora decía Desengáñate Hija mía Si los hombres Prefieren Una mujer Tonta E ignorante Antes que Una inteligente Que si ni acaso Todos los hombres Son como papá Muy fuerte Si ya sabes Sigue a nombre de Atila Atila Es del pantalón Perfecto La línea De 77 Albacén y fábrica Venezuela 553 Te van a dar la cine Atahualpa Ya no hablas No lo escucho Resulta que Un guaguito en la escuela Estaban atendiendo a clases La profesora le dice A ver Pepito ¿Qué es diptongo? Diptongo es la Desunión de dos vocales Señorita Muy bien A ver Raulito ¿Qué es yato? Yato es la Desunión de dos vocales Muy bien Entonces que Estaba ahí Distraídito Raul O Germancito Estaba distraído Y dice A ver Germancito ¿Qué es diptongo Y qué es yato? Diptongo 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 es la Unión de un Longo y una Longa Yato es la Destrucción de un Yato Si yo sale Diga la saluda El que sigue Siempre el hombre Decida Quien habla Habla cariño Uno del Uno del otro Equipo De esos que De lejos son Y de Cerca parecen Y van dando Por la calle Por una correa Y van llevando Un perrazo De esos burdos Se llega a una esquina Le ató Una forra De vagos Que se ve Estos groseros ¿Qué se habrán creído Que son? Ay ¿Qué les pasará? Ahora le van a ver Perrito Perrito Muérdele El perro Que hace Si yo sabe Le iba a decir Una cosa Bueno Es que sigue A nombre de ti ¿A quién habla? Habla Chachay Dice que En una maternidad Estaban dos chiquitos Recién naciditos Y el uno le dice Oye hermanito ¿Qué seremos? ¿Baroncitos o mujertitos? Déjame ver ¿Eh? Somos baroncitos ¿Por qué dice hermanito? Porque tenemos zapatos azules Sigue el sale Sigue el sale Sigue el sale Afuera Afuera Salió entonces Salió El que sigue ¿Quién más tiene una segunda vuelta Para finalizar la segunda vuelta? Para finalizar la segunda vuelta ¿Quién habla? Incónito Peleando marido y mujer Dentro de la casa En ese rato Llega la suegra Dice ¿Ves qué ha atrevido? ¿Cómo le ha sabido tratar a mi hija? ¿No? A ver delante mío Trátale a mi madre Vea señora Váyase a su casa Déjenos Déjenos tranquilos Aquí en nuestro cuarto Podemos Arañar Podemos hacer lo que quieran Váyase a su casa A ver Recedido Mi delante Fáltale a mi hija Dice Vea señora No me hagas calentar Porque yo le cojo de la cintura Y le boto por la ventana A ver ¿A quién te ha recibido? Abre la ventana Y al rato que le coge de la cintura Se acuerda de un decreto municipal Que dice Prohibido botar basura por la ventana Síguelo Síguelo Terminamos la segunda vuelta Más exigentes en la tercera vuelta A nombre de Atida El pantalón perfecto Prepararse Prepararse por favor Les estoy haciendo cansar Porque quiero que sigan cansados Al siguiente número Las personas que deseen Ser hipnotizadas Aquí mismo Pues simple y llanamente Sigan las instrucciones Y luego las personas Que están en las casas Escuchándonos Y que quieren Y desean ser hipnotizadas No tengan miedo Porque aquí Con el auxilio de un teléfono Pues sencillamente Darán las instrucciones respectivas Y desaparecerá el encanto El que sigue Tercera vuelta Penúltima vuelta Orden de presentación La misma de la anterior ¿Quién habla? Habla Patita Resulta que un mudo va Oiga señorita Venga metete tú Que te cingres Para esta solicitud Ya le venden Es que les atrascaba Les topaba Les quería sacar Cuando después regresa Oiga señorita Estos cingres han sido malos Han sido dañados ¿Y por qué están dañados? No veo lo que nos ven Sigue o sale Afuera Están quedando pocos ya A nombre de Atila Tercera vuelta ¿Quién habla? Les habla Viruta Eh Un matrimonio Recién cantado Pues En el cuarto Todo soledad Entonces la señora Para no verse sola Se compra un chivo Llega el marido a la casa Y le dice Oye hija ¿Y eso qué fue? Ah dice Me compré un chivito Y el marido le dice Y ahora el honor No importa Se ha de acostumbrarlo Más del pobre animalito El que sí es el cacho viejo Sigue o sale Afuera Afuera Principiamos la tercera vuelta El que sigue A nombre de Atila Habla Habla Mechuz Resulta que un avión Iba volando En eso Un fallan los motores Un mudo ahí Si no es pasajero Escoge más paracaídas Toditos Escoge y Boom Se tira Al mudo No le ha No ha habido paracaídas Para el mudo Va a botiquita Saca una sustancia Se tira Boom Abajo muerto Sus compañeros Del avión Van y se Que es el muro ¿Por qué se tiraría así? Van y abren la mano Tomala paracaídas Sí Dios sabe Afuera Ajá Está eliminándose la cosa Al hombre de Atila siempre Tercera vuelta ¿Quién habla? Ando Ririto Resulta que un guambre Está corriendo a la tienda Es que dice señora ¿Tiene cachos? Sí Entonces váyanse a la Tarki Váyanse a la Tarki ¿Quién habla? Les habla el negro Resulta que un carro del Colón Camal Viniendo llenito de pasajeros Cuando están en el Machangara sin celdio Se avanza a bajar el chofer Los hombres por la ventana Las mujeres por la puesta Las mujeres por la puesta Los hombres por la ventana Las mujeres por la puesta Los hombres por la ventana En eso saltan dos jóvenes Las mujeres por la puesta Los hombres por la ventana Las mujeres por la puesta Los hombres por la ventana Y los dos que nos quememos No Ciertito nomás Si yo sabe, el que sigue al hombre de la tira, ¿quién va a hablar? Les habla Gaspadura. En la última reunión de países petroleros, el anunciador anunciaba al estilo romano. Decía... El rey de Jordania, Cuchín, pasaba y abría la puerta. El presidente Andrés Pérez de Venezuela, está de adentro. El Shah de Irán, está de adentro. El Shah de Irak, está de adentro. El Shah de Pujilé. El Shah de Irak, está de adentro. El Shah de Irak, está de adentro. Gracias.